¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la mitad del mundo. La mitad del mundo es uno de los lugares más fascinantes que existe en Ecuador y por tan solo 5 dólares podemos recorrerlo. Así que ese es nuestro plan del día. ¡Vamos! Está ubicado al norte de Quito y es el lugar donde se encuentra la línea ecuatorial. Pues la línea que divide el mundo en dos hemisferios. Ingresaremos al planetario. Las funciones son de 15 minutos. La función dura aproximadamente de 8 a 10 minutos. Sí se la recomiendo porque aclara muchas dudas sobre el universo y pues está chévere. Aquí podemos encontrar los lugares turísticos que hay en Ecuador. Ahora sí vamos a ingresar. Mientras subimos observamos sobre las culturas, sobre las regiones que hay aquí en el Ecuador. Muy interesante la verdad cómo lo muestran. Y si a ti no te agrada o no te sientes en la posibilidad de subir algunas gradas, puedes subir por el ascensor. Tranqui. Y ya llegamos a la parte alta. ¡Vamos! Y esta es la línea equinoccial. Acá estamos en el norte, acá estamos en el sur. Latitud 0. Una de las actividades que sí o sí deben realizar es equilibrar el huevo en un clavo. Y nosotros vamos a intentarlo a ver qué tal nos va. Se supone que aquí es mucho más fácil equilibrar el huevo por la gravedad, pero veamos. Ahora visitaremos la Plaza del Cacao, en donde está la historia de este producto, que de hecho es uno de los mayores exportados de nuestro país. Aquí encontramos representaciones del cacao de las diferentes provincias del Ecuador. Este por ejemplo es de Machala, este es de Bahía de Caraques, esmeraldas, y cacao forastero. Y ahora vamos a conocer el proceso del cacao. Por otro lado encontramos llamas o alpacas. No estoy segura chicos, en eso sí que les fallé. Pero lo que sí les puedo contar es que ustedes pueden ingresar a este tren con llantas de manera gratuita. O sea, el costo incluye en la entrada. Deben presentar su entrada y pues con eso pueden ingresar. Y ahora vemos la Capilla Colonial. Observamos también viviendas ancestrales. Vamos a ingresar. Desde la ciudad de la mitad del mundo nos despedimos. Si lo visitan, me cuentan, me dejan en los comentarios y también díganme qué lugares debería visitar. Pórtense bien y si no se portan bien, me invitan. Bye.